Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí para tratar un tema súper interesante. Voy a contar con una invitada especial. Vamos a hablar sobre la playa, el verano, la piscina, todo en nuestro pelo. Es decir, vamos a hablar de cuidado capilar en verano. Antes de empezar con el vídeo y tratar todos estos temas súper interesantes, me gustaría agradecer a la doctora que esté aquí con nosotros y me gustaría pediros chicos mucho apoyo porque va a compartir su tiempo con nosotros. Nos va a dar un montón de conocimientos y eso pues que se refleje en forma de like y poner en comentarios qué dudas tenéis por si podemos hacer más vídeos en el futuro. Todo esto al final chicos es información para todos y nos va a ayudar a cuidar sobre todo nuestro pelo este verano. Desde hace muchos años siempre he tenido la duda exactamente qué cuidados hay que llevar con el tema del sol porque muchas veces los médicos pues no se ponen de acuerdo. Realmente el sol puede ser perjudicial después de un trasplante de pelo cuando pues estamos en fase de shock loss, en esos primeros días y conforme pasen los meses. ¿Qué consejos, recomendaciones nos darías? Pues esto, trasplante de pelo y cuidado con el tema del sol. Vale, ese es un tema, la verdad es que es muy interesante y no nos ponemos de acuerdo porque no está claro básicamente, que eso pasa mucho en medicina, ¿no? Hay algo que, hay muchas hipótesis, entonces como no hay ninguna clara, mezclamos. La idea principal es, el sol es dañino para las células porque hace radicales libres, ¿vale? Que eso son moléculas dañinas que se generan por los rayos del sol. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, al final, la piel que acabamos de trasplantar y los folículos pilosos que hemos trasplantado, todo eso post-trasplante está inflamado, está súper activo intentando regenerar ese pelo, con lo cual, si encima le pones sol y le aumentas el daño, vas a hacer que crezca más despacio, puedes hacer que haya una irritación más fácil, puedes incluso, si te pasas de sol ya, lo bestia, que algún folículo no sobreviva. Entonces, la recomendación siempre es cuidarse, ¿vale? Pero aquí lo importante es que hay que cuidarse, no hay que volverse loco, ocultarse del sol, no trasplantarse en verano, huir, no, simplemente cuidarse tranquilamente, ¿vale? Pero sí que puede dañar, ¿eh? O sea, sí que es algo que hay que tener cuidado, sobre todo en la fase esa que dices, Michael, justo después del trasplante, de hecho, por ejemplo, cuando todavía está muy rojo, o cuando todavía hay costras, como se está regenerando, la piel no se puede proteger del sol por sí sola. Entonces, en esa parte hay que ayudarla desde fuera. Pues interesante, sobre todo el problema aquí que yo veo es que la gente es de extremos, es decir, no me puede dar ni una pizca de sol al salir, ya sea el primer mes, el segundo, no me puede dar una pizca o me voy y me tiro en la playa 8 horas. Es decir, lo que hay que hacer es llevar cuidado, no pasa nada, dependiendo de la intensidad del sol, en enero no es lo mismo que en agosto, pero no es lo mismo salir a comprar el pan y que te dé un poquito de sol a que te vayas a meterte debajo de cualquier sol de verano en la playa o en la piscina y se te queme el cuero cabellido. Esto es lo que hay que llevar muchísimo cuidado, porque es como ha dicho la doctora, cuidado, pero sin volverse loco, o sea, pasito a pasito. Con esto que dices, Michael, lo que es gracioso desde el punto de vista médico, muchas veces si yo le digo a un paciente, el sol es dañino pero poco, no pasa nada porque te dé un poco, al día siguiente me lo encuentro que va en bici sin casco y con todo el trasplante al aire libre durante 3 horas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar muchas veces? Para que la gente no diga, ah, pues es que a mí mi dermatólogo o mi tricólogo que me ha trasplantado me ha dicho que no me dé sol. El problema es que muchas veces si os damos mangancha, de repente los pacientes no se cuidan. Entonces, si un médico os dice, no te puede dar nada de sol, es un poco porque sabe que aunque te lo diga, un poquito te va a dar. Entonces, no os asustéis, no quiere decir que os hayan hecho una técnica diferente, ni que vuestro cuero cabelludo sea diferente, simplemente son formas de explicarlo, ¿vale? Para que nadie se asuste y piense que es un caso raro. Yo conozco más de un cafre que hace cosas de estas y chicos, es que vais de 0 a 100 en un minuto y eso pues no se puede hacer. Chicos, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias.